Oye, aquí le vamos a presentar a la niña más inteligente de este curso. Esta niña ha venido sacando buenas calificaciones, habla muy bien el inglés y vamos a escucharla ahora decir su discurso acerca de... El movimiento circular uniforme. Perfecto. ¿Y cómo te llamas? Yanela Torres Escorcia. ¡Guau! ¡Qué nombre tan hermoso! Tienes nombre de princesita. Y es que lo eres, ¿verdad? El movimiento es el desplazamiento de un cuerpo de un lugar a otro lugar. Un cuerpo realiza un movimiento circular cuando su recorrido es una circunferencia ¡Guau! Y su velocidad es constante. ¡Ajá! A continuación les tenemos una muestra. ¡Oh! Dale mami, polo, polo. Aquí tenemos a doña Giovanna haciendo el ejemplo de la... movimiento rotatorio en circunferencia. Bueno, me da mal. Entonces, seguimos. El uso de este experimento en la vida cotidiana sirve para medir la fuerza y velocidad del movimiento. ¡Oh! Muchas gracias. ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Qué hermosa niña eres! ¡Esto va para youtuber! ¡Eres una youtubera! ¿Cómo te conocemos en el mundo del youtuber? Yanela, la vela, la hermosita, la carina, vela, bellísima, hermosa mía, de papá. ¡No! ¿Cómo te conocemos? Yanela y los super experimentos. ¡Ok! ¡Bravo! ¡Chao! ¡Chao!